Es por lo que te voy a preguntar, pero hoy lo que platicamos es la fiesta en el baño, no le diste a nadie, ¿verdad? Entonces, mi deducción es que no lo dijo, y es así, en blanco y en botella. No, 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 no sé, solo vemos tú, yo y ellos. Ay, mija, mucha suerte. No me requito suerte, la suerte la necesitan los perdedores. Yo necesito a mis majaditos. La decisión es mía, yo el juego lo hago aquí adentro, ustedes el pueblo hacen allá afuera, si quieren que me quede, no sé, son un equipo, pero, no sé. Pues yo no creo que te quieran ver tanto problema. Ay, bebé, por Dios. Tanto, dice, tanto. Cuando yo llegué a ese día ya era, tenía como su grupito, aunque en realidad cero que ver su grupito conmigo. Pero es que no sabes cómo agarró Cristian las nominaciones y le digo, pues no es como que Verón la ha tomado muy bien, o sea, que como que, como que Cristian había tomado mal la nominación, o sea, que se enojaría y eso. Y le dije, espérate, y le dije, pues Verón no es como que lo tomó muy bien, oye, trae una cara de tragedia que no podía con ella. Verónica. Tiene una cara de tragedia todo el día, que me desespera, o sea, no, ni la, ni la, ni la, ni la. Aparte, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Mira aquí lo dice. Cero identidad, cero nada, cero nada, nada, cero nada, nada, no tiene nada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.